Hoy no iremos en Dracar. Este viaje es solo para ti y para mí. ¿Te parece, Mai? En absoluto. Mientras me dé un poco de sol y aire, estaré bien. Paso demasiado tiempo en la casa común. Para entrar en Cambridgeshire habrá que cruzar el río en algún momento. Aunque si tienes una idea mejor, estoy abierta a sugerencias. ¿Nadar no es una opción? ¿Nadar? No lo sé. ¿Estás bromeando? Siempre podríamos ir en barco o a caballo, pero no me opongo a los métodos más tradicionales. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Aquí se está fenomenal. Nunca había estado tan al este del asentamiento. ¿No te parece terrible? ¿Estar a salvo este ruido? El agua huele... rara. Te acostumbrarás. No quisiera hacerlo. Pasar la vida en un redim y escuchar tus historias y las de los exploradores sin dar jamás miedo. Pasar la vida en un redim y escuchar tus historias y las de los exploradores sin dar jamás un paso al frente. Dioses, no lo hueles. La tierra y el aire. Da gusto estar aquí fuera. Teyboard, mira. ¿Qué es eso? Ahí es donde el ejército de verano se replegó cuando se perdió Caprich. Parece que han vuelto a repoblar toda la ciudad. Ya, ya. Conozco el mapa de esta ciudad de memoria, pero verla con mis ojos lo dota de una vida asombrosa. Una maravilla romana. No creo que olvide este sitio. Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno. Hace mucho tiempo que no veía tu cara por estos lares. Creo que te recuerdo. Eras del Círculo de Soma. Magni, ¿verdad? Ah, buena memoria. Me alegro de volver a verte. Esta es Ranby, una buena amiga y mejor guerrera. Bien hallada, Ranby. Veo que a Ivor le gusta entablar amistad con mujeres hermosas. ¿Sabes? Eso mismo había notado yo. Esperaba algo más de gente por aquí, Magni. ¿Ha pasado algo? Soma reunió a unos cuantos guerreros y se los llevó al oeste. Pretende abrir una nueva ruta comercial con Oxford. Es ahora en tiempos difíciles cuando he descubierto que no soy el líder suplente que esperaba ser. ¿Por qué difíciles? Ah, una banda de ladrones violentos ha acampado cerca de aquí, al este, junto al río. Atacan a todos los mercaderes que llegan por tierra o por agua. Y no se habla de otra cosa. Los comerciantes no quieren venir. Si la situación se prolonga, la ciudad se verá afectada. A mí ya me afecta. Esos miserables me robaron el caballo ayer por la mañana. ¿Y qué piensas? Nos ocuparemos de ellos, Magni. Y si no encontramos tu caballo, robaremos otro nuevo para ti. Me quitaríais un peso de encima. No tengo nada para daros a cambio, pero seguro que los bandidos sí. Tomad de ellos lo que queráis. Bien. Considera resuelto el asunto. Vamos, Ivor. Nos espera un asalto. Y dijo que los bandidos estaban acampados en el río, al este de la orilla. Te has ofrecido para luchar, Randy. ¿A esto lo llamas tú, dar un paseo agradable por el campo? Pues era. Me he sorprendido a mí misma. Pasas un día alejada de tu mesa y ya estás sedienta de sangre. Una sensación que no te resultará ajena, ¿verdad? Siempre había querido vivir la vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para... Ayudaremos a Magni y nos libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del cuervo necesita tu mano firme. Como deseéis, mi señora. Seguiré vuestras órdenes al pie de la letra. Si no te conociera, diría que estás haciendo mofa de mí. De ninguna manera, Eivor, mata lobos. Drenger de férreo puño. Jamás haría mofa de vuestra implacable autoridad. Los bandidos acamparon ahí. Muy bien. Quédate cerca y haz lo que yo. ¿Meditar y mirar al horizonte con intensidad? Por supuesto. ¡Qué ejecución! ¡Feliz vuelo! ¡Desorado al gusano! ¡Que te unfríe la comida! ¡Pinta muy mal! Y con esto, ya está. Ahora llevaremos el caballo a Magni. ¡Gracias! Ha sido muy emocionante, Eivor. Somos las campeonas de Cambridge. ¿Sabes de alguna otra ciudad que necesite un libertador? ¿No crees que ya hemos tenido suficiente acción por hoy? Deberíamos regresar al asentamiento. También podríamos beber y celebrar nuestra victoria. En casa. Tecla tiene todo el hidromiel y la cerveza que quieras. Eivor. La excursión no ha hecho sino empezar. Busquemos una taberna donde estar como en casa. Primero devolveremos el caballo. Si sigues con Seth, luego veremos qué hay por ahí. En las bellos. ¡Ahora no está! ¡Re 不能量! ¡Qué pasa! ¡Videos!! ¡No! ¡Heomas está! Magni, puedes olvidarte de los bandidos. ¿De verdad? ¡Buen trabajo! Oye, ¿encontrasteis mi caballo? Lo tienes ahí fuera, esperándote. Menos mal que está bien. Gracias a ti, Eivor. Y a tu amiga Randi, esté donde esté. Tiene que estar aquí. Eivor, ven aquí. Mira esto. ¡Ah, bueno! Alguien tiene sed. ¿Te has propuesto emborracharte? Me he propuesto emborracharte a ti. Venga. ¿A qué estás jugando? A un juego de beber. Tú y yo. Eivor mata lobos contra la dama de la mesa. Randi, busca algo mejor que dama de la mesa. ¿Reina del hidromiel? De acuerdo. Vamos a beber. Fenomenal. ¡Ah! 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 ¡Randby! ¡Randby! ¡Ciegas de lo lindo, Aimer, pero... ¡Randby te ha ganado! ¡Randby! ¡Céntrate! ¡Randby! ¡Céntrate! ¡Randby! ¡Otra más y me ahogaré! ¡Ja, ja! ¡Soy la reina del hidromiel! ¡Acabo por igual con lobos y con barriles! ¡Te dije que bebería más que tú! ¿Estás satisfecha? ¡La cabeza me da vueltas! ¡Más que satisfecha! ¡Vámonos! Nos vendrá bien un poco de aire mientras cabalgamos hacia casa. Solo haremos una parada más. ¡Randby! Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa. Paramos a contemplar la vista y ya te dejo en paz. Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento. No tiene pérdida. De acuerdo, una última parada. Puede que no se note, Eivor, pero estoy muy emocionada. ¡Ah! Se nota. ¿Ya os vais? Espero volver a veros. Sobre todo a ti, Randby. Vuelve cuando quieras. Quizá lo haga, Magni. Gracias por todo. ¡No! ¡Gracias a ti! ¡Buena andanza! ¡Gracias a ti! ¡Bes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te brillaban mucho los ojos cuando hablabas de ella. Intimamos mucho en muy poco tiempo. ¿A eso te refieres? No, me refiero a si... pasó algo más entre vosotras. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta tan inocente como un recién nacido. No pasó nada entre nosotros. Esa es mi respuesta. Vaya, qué decepción. En tu lugar, yo hubiese tanteado el terreno. Eivor, en brazos de una fornida Jalscona que conduce a su ejército hacia la victoria y la fortuna. Una pareja muy interesante. Voy a fingir que el viento se ha llevado tus palabras, Randy. Como quieras. Mira, esa debe de ser la torre. Por el puente. Voy a fingir que el viento se ha llevado a su ejército. Vengo a fingir que el viento se ha llevado a su ejército. ¡Vamos! A veces, cuando observo un mapa, me imagino que lo recorren personas diminutas en pequeños ejércitos. Y ahora, viendo estas ruinas, me imagino a las personas que habitaron aquí hace años, sin saber lo que sería de sus monumentos. Tienes una gran imaginación. Contemplemos las vistas desde arriba. ¿Vamos? Te sigo. Sigue el paso. Cuidado donde pones los dedos. Estas piedras son viejas y están erosionadas. No escalas mal para moverte entre mapas. Te mofas de mí, pero he levantado estructuras de casas y martillado los cascos de muchos dracar. Tengo callos en las manos de tanto trabajar. Vaya. Fíjate en esto. Unas vistas impresionantes. Me recuerdan a mis años mozos en Noruega, cuando trepaba las colinas más allá del bosque. Tienes alma de aventurera. No lo parece cuando estás entre mapas, pero ahora te he visto trepar por una torre totalmente empapada. Era muy brava en mi juventud. Cazaba, navegaba. Antes de ser tan devota y estoica, me pasaba el día al aire libre. Me casé para que dos clanes pudiesen sellar la paz. Mi papel en esta vida es noble y digno, pero no es el que había imaginado. Habría sido una excelente guerrera errante. Una Joms vikinga libre para ir de un sitio a otro a su antojo. Yo también lo creo. Quizá hubiésemos navegado juntas los mares, saqueando o simplemente viajando. O quizá nos hubiésemos enfrentado en el campo de batalla. Si no te hubieses casado con Sigurd, puede que nuestros clanes siguiesen enemistados. Cierto. Muy cierto. Gracias por este día. Ha sido como un sueño del que no quiero despertar. Pues no lo hagas. Podemos quedarnos aquí hasta que quieras. Sí, sí. ¿Qué ha sido eso? No. Lo siento. No debería haberlo hecho. Me he dejado llevar. No tienes que disculparte. Sigurd es tu hermano y... te he puesto en una situación comprometida. El corazón no se rige por las normas de la cabeza. Quizá haya sido el hidromiel o el aire, pero no tienes que pedirme disculpas. No. Estoy sobria. Sé lo que hago. En realidad, hace tiempo que siento algo por ti, Eivor. Me importas mucho. Me agrada oír eso. Yo también siento lo mismo desde hace tiempo. Pero me hice a la idea de que esto nunca pasaría. He querido decírtelo tantas veces. Decirte lo que sentía en el corazón y lo que deseaba. Pero el deber me lo impedía. Di lo que quieras. Hoy ha sido un gran día. Hemos luchado, hemos bebido y nos hemos reído. Me has mostrado tu mundo con hechos, no con palabras. Los hechos son más evidentes que las palabras. ¿Randby? ¿Randby? Debe de haber vuelto al asentamiento. ¡Gracias! ¿Quiénita? ¿Quiénita? Gracias por ver el video.